¡Hola, lindura! ¿Cómo estás? Sí, soy yo, Kimberly Loaiza. ¡Ay, qué gusto! ¿De dónde eres? ¡Wow, qué chido! ¿Y cuántos años tienes? ¡Uy, súper! Y cuéntame de ti, ¿cómo te llamas? ¡Qué bonito nombre! ¡Qué linda, hermosura! Y cuéntame qué edad tienes. ¡Wow, qué padre! Bueno, ¿te gustan mis canciones? ¿Cuál te gusta? O sea, ¿cuál es la que más te encanta? ¡Qué chido eso! ¡Me encanta! ¡Me encanta demasiado! ¡Me encantó llamarte! Espero que otro día volver a llamarte. ¿Estás pendiente de este canal, sí? ¡Sé que sí! ¡Chao!